Y bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de Mean Wars. Estamos en el servidor de Meanplay. Increíble, hace muchísimo tiempo que no jugamos en este servidor, ¿vale? Y estamos en el mapa de Oasis. A ver qué tal. ¿Qué tal se nos da? Eh, creo recordar que aquí hay un cofre. Sí. He estado practicando un poquito antes de grabar, por el tema de poder hacer un mejor gameplay, por así decirlo. Y... Han añadido cosas nuevas, de las cuales muchas no me llegan a convencer. Y digo que no me llegan a convencer porque no me gustan. Básicamente es por eso. Y... Esto fuera. Y esto por aquí. Vale. A ver qué tal nos la apañamos con esto. Eh... ¿Quién es? Vale, no. Es que antes... Eh... He intentado grabar y... Ha tocado uno con Kilaura. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a hacer un asalto rápido. Ahí la va, aquí al lado. Que no sé si hay alguien, por cierto. Sí que ha habido alguien. Ahí he visto cómo caía uno. Vale, vale, vale. Y vale. Me la llevo porque... Sí. Y esto también porque es comida. Bueno, en verdad la comida no me la hace falta, pero oye. ¿Quién sabe? Este por aquí. Y a ver... Es complicado, ¿eh? Es complicadete. Porque además tiene todas las cosas tan nuevas y... No estoy acostumbrado. Esto fuera. A ver qué tal. Que no haya ninguna mina, por favor. Ese mechero me llega a interesar. Vale. Bueno, pues me he quedado sin saber lo que había en ese cofre. Paso de picarlo. Vale. Eh... No sé si me convendría ir al centro. Quiero hacer PvP. Es que no encuentro a nadie, oye. Qué coraje. No tengo apenas bloques. Anda. PvP. Muy mal el tome de la semilla ahí, ¿eh? Pero oye. Era aún aquí la asegurada. Puchillo. Yo tengo katana, ¿vale? Pantalones mejores. Esto por aquí. Esto muchísimo mejor. Esto es mejor todavía. Esto... Fuera, fuera y fuera. Fuera y fuera. Esto es una pistola de nieve. Que bueno, no me gusta. Así que... Fuera. Arco de punch y molotov. Muy open molotov. Me hacen falta bloques. Vale. Ahí viene otro. Elixir dorado. Vale. No quiero que me dispare. No quiero que me dispare. Porque no quiero perder vida. Y en cuanto baje, pues me pongo la posición de Iron Skin, que es Residencia 2. Durante 15 segundos. Durante 15 segundos. Pero oye. Venga, hombre. Me voy a escutar toda la bola de nieve para que se sienta seguro. ¿Te sientes seguro? No. No, un molotov no. Vale. No, era de... Daño y cinco años. Me asusta bastante. Venga, hombre. Por favor. Que no tengo todo el día. ¿A que le pongo agua? O sea, muevo el agua para que le llegue. Si quiere. Venga, hombre. No tengo todo el día. Vale. Esto ha tomado algo. No tomo Iron Skin. No pretendo tirarlo. Así que no voy a saltar. Oye, mierda. No, no puedo tomarme esto ahora mismo. Vamos, como para que me salga. Ah, pues muy bien. Voy a decir como para que me salga algún efecto de daño instantáneo o algo así. Pues nada, oye. GG. Vamos a ver qué tal la siguiente partida. No he hecho mucho en esta, pero oye. Vale. Ahora nos encontramos en el mapa de Coco Drive, ¿vale? Que es un mapa que han puesto nuevo. Y me gustaría comentar... Bueno, al final del episodio comentaré una cosa sobre el servidor de mi play. Que no me gusta nada. Y la verdad es que... Me ha llegado a molestar bastante. Incluso me ha llegado a plantearme cositas respecto al servidor. Pero... Vamos a darle caña. Porque nada más hay un cofre por... Por qué hay islita de estas. No tengo bloques. Voy a llevarme por lo menos uno de estos. Rápido. Me ha llevado un par. Por si no encuentro bloques después. Rápido. Tiro esto. No, hombre. ¿Tú frenes? Vale. Vamos por aquí. Este es un mapa que la verdad... Tiene una... Temática. Bueno, no una temática. Sino... La forma de jugarlo es bastante interesante. Por el tema de que tienes que moverte rápido para llegar al centro para poder equiparte. Ya que si no has tenido suerte en los cofres... Me ayudas muy mal. Yo por ejemplo ahora mismo estoy bien porque tengo comida. Tengo... Cositas bastante interesantes. Pero... Oye... Nunca hacía además conseguir algo más. Si puedo colocar el agua. Rápido, rápido, rápido. Vale, es la primera vez que estoy en el centro de este rampa, ¿vale? Ya probé antes y me caí. Me caí porque no... No se acostumbra a este tipo de mapas. Vamos a hacer una subida rápida. No sé dónde hay cofres tampoco, así que esto va a ser un lío. Yo habría puesto cofres por aquí arriba, la verdad. No sé. Estoy el mismo con los juegos que llevo. Me interesaría matar a uno ya. Vale, ha comido. O sea, no ha comido solo, creo. Un robito. Me la juego. Oye, ahí me he caído. Gratuito. Con un maito de la gafo no me da. Bueno. ¿Qué pasa? Estás comiendo a la vez que estás jugando. Y no usas el ratón. Doble kill. Iron asin. Rápido, rápido, rápido. Dios. Qué opera huida, eh. Ha estado muy, muy opera huida. Estoy muy de los nervios ahora mismo. Vale, me la juego con esto. Vale. Me he hecho una doble kill. Y he podido salvarme por los pelos. Y voy a hacer una verga. Vale. Y esto por aquí. Agua no voy a necesitar tanta. Pero no tiene usted de más. Voy a tocar las narizas a ese. Quedamos tres. Que es ese. Y uno que está aquí abajo. No tengo proyectiles. Vale. Me interesaría ir a por este rápido. Porque parece que está ausente. El problema es que no estoy regenerando. Ah, no. No está ausente. Está. Terminando de equiparse. O recoger cosas. Vale. Voy a dar la vuelta. Muy mala esa. Ya que aprovecha justo en el salto. Le he dado muy de refilón, eh. No creo que tenga muchos segundos. Pensaba que esto se iba a tirar. Oye. Que no me sale. Cuando diga que me está saliendo todo. Vamos. Tengo agua. A ver si lo frena un poquito. Por favor. No quiero morir. No. Mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muerto. Ay. Qué pena. Bueno. Pues vamos a darle otra caña. Vamos a dar caña a otra. Que esta la verdad. A pesar de que he muerto. Me ha gustado mucho como. Como ha continuado. ¿Sabéis? Y bueno. Ahí la han insultado. Pero oye. Es una pena. Vamos a ver. Qué tal la siguiente. Vale. Estamos aquí en el mapa de Mushroom Path. Que. Sin duda. A mí me gusta bastante. Puedo decirlo con total tranquilidad. Es un mapa que me gusta. Es sencillito el mapa. Pero oye. Mola muchísimo. Y a ver. Qué tal. Que tengo dos cofres. De estos bonitos. Y los quiero. Bueno. Muy OP. Muy OP. Tengo que empezar a tirar cosas. Porque no me cabe en el inventario. Y equiparme. Vale. Esto lo voy a dejar por aquí. Y me vienen por detrás. Así que. Oye. Qué. ¿Lol? ¿Eh? A para la mejor. Saluda Tommy. Que es Diego. Pero oye tío. Me ha. He tocado bastante las narices. Que haya hecho eso. Oye. Oye. He dicho. No tengo algo de punch. ¿Verdad? No. Lo siento. Diego. Pero tío. Tengo que matar. Tú o yo. Y ante eso. Pues. Vale. Esto lo tengo por aquí. Esto afuera. Sí. Una situación bastante complicada. Tengo que decirlo. Bueno. Se ha hecho un muro de melón. Eh. Antinopag. Me ha parecido que tiene antinopag. Puede ser. Sí. No soy el único que se da cuenta. Oye. Una que es fácil. Voy a pasar de Diego. Lo siento Diego. Cuando veas el vídeo. No te enfades conmigo. Por decir que me ha pasado de ti. Pero. Prefiero no enfrentarme de momento. Porque. Oye. Puede ser que tenga ventaja. Tiene protección 2. Y zones. Están preguntando por ahí. Yo no puedo hablar ahora mismo. Esto. Lo voy a gastar. De una forma inteligente. ¿Fuera? Anda. Anda. Me acabo de hacer la partida. Fire protection 3. Contra protección 2. En oro. Y zones. Me lo voy a pensar. Lo voy a dejar ahí. Pero me lo voy a pensar. Esto fuera. Esto por aquí. Bloques. Esto fuera. Esto me lo guardo. Fuera. Vale. Diego ha hecho lo mismo que yo. Lo cual le agradezco. Lo cual me facilita un poquito el tema de grabar. Ya que. No es lo mismo. Que le hagan con alguien que conoces. A que. Con alguien que no conoces. Y bueno. Se lo agradezco bastante. Esto me lo guardo. Y esto. Aquí. Lo tomo ya. Hay gente en el centro. Lo cual no me mola. Esto fuera. Lo podría usar para agua. Pero no la voy. Sin problema. Fuera. Prefiero resistan. Prefiero poner esto así. Y tengo ambos. Esto por aquí. Y ya está. Oye. Único problema que tengo. Me voy para el centro. O me voy a la siguiente línea. Creo que es tener. Las mejoras de speed. Y. La poción esta. Perdóname la voz. Dame un momentito. Vale. Ahí habéis notado un momento de silencio. Que es que. No sé que me pasaba en la voz. Lo estaba perdiendo. Cada vez me sentía más y más débil. Con la voz. Y no sé que me pasa. Oye. Estaba tan bien. Estaba tan tranquilo. Y ahora. Tengo problemas. Vale. La gente está ahí, tío. Quedamos dos. Quedamos dos. Y yo no lo veo. A ver. Vale. Está a punto de caerme. Por. Por. Por abrir el inventario. Quiero saber dónde está el otro. Es que necesito saberlo. Para poder. Construir tranquilo. Vale. Voy a hacer una cosa que. Bueno. ¿En serio? No lo renderizo. Vale. Entonces lo puedo construir. De momento tranquilo. Entidades. Pero. Vale. Mi perro. Vale. Cuando suba una entidad. Pues. Sí más dentro de la entidad. Es que es lo que estoy construyendo. Eso puede ser peligroso. Vale. Ya lo renderizo. No. Vamos por aquí un bloque. Por aquí esto. Y por aquí esto. De momento voy a ponérmelo así Quiero revisar el cofre Y pensar qué hacer Porque protección 2 Y tiene también zones Bueno, estoy pensando, eh No sé qué hacer Sinceramente ahora mismo estoy Y no aprieto y no sé qué hacer Vale Proyectiles No tengo proyectiles Mmm... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, sí tengo proyectiles Sí tengo No es justo No me la cuenta Pues lo voy a tirar, eh Gigi Oye, pues nada Me ha gustado Ha estado bastante bien No sé cuánto llevo Pero voy a dejar por aquí el vídeo Tres partiditas Dos ganadas y una pérdida Muy OP, por cierto Muy, muy OP Ha habido alguna partida de más Que he jugado y no he puesto Porque, bueno No ha durado muy poco No me ha gustado Y prefiero traer un vídeo de más o menos calidad Lo que yo puedo aportar Más la edición y demás Y nada Eh... A ver si puedo jugar más veces en Midplay Que me gusta mucho Y... Y... bueno La forma de jugar Skywars Pues... Es muy original Con las pociones especiales y demás Y... Marito Diego Y... nada Voy a hacer un comentario Antes de despedir Sobre el servidor Y es algo que A mí en concreto Me... Me afecta Por así decirlo Y es... Que hace cuatro meses Y... Tres semanas y un día Oye Que este me lo sé Está de memoria Publique... Eh... Un mapa Un mapa de Skywars Que... Os voy a dejar el link Del post En la descripción Por si queréis Echale un vistazo Y si queréis comentar Y... Me da coraje Porque Lo puse hace cuatro meses De semanas y un día Y... No he tenido contestación De ningún moderador De... Yo que se ya Esa sección He tenido contestación De algunos moderadores De otras secciones Pero no de esa sección En concreto A pesar de que Durante estos cuatro meses Ha habido contestaciones E incluso se han cogido mapas Que se han publicado hace poco Como por ejemplo Cocodride Que era el segundo mapa Que habéis visto Y... Lo cogieron Y no pusieron nada Y... La verdad Lleva cuatro meses Es el más visitado El más Puntuado Y el más Eh... Comentado Si no me equivoco Si me estoy jugando Lo siento mucho Y si alguien no está viendo Y sabe que me estoy jugando Sinceramente lo siento mucho Pero lo estuve revisando Hace un tiempo Y... Era el que más Después de uno Que es muy bueno Que es uno de los mapas Que están actualmente Y... Nada Era simplemente Decirlo Y tenéis el post En la descripción Pues si queréis Echarle un vistazo Pues... Tenéis el mapa Por si lo queréis ver Le hice hasta una intro Que la tenéis en el canal La habréis visto Zanguars Bueno igualmente No me enrollo más Que son cosas... Mías También incumben a Dani A la Nelito57 Y a Lexi Ya que él me ayudó Bueno Estuvimos haciendo mapas Entre los dos Y bueno Aún seguimos esperando La contestación Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Dale like Compartete Para que me quede así Al canal Y suscríbete Si no te has suscrito Que ahora de esto Y mucho más No olvides seguirme en Twitter Que por ahí Publico cosas Hago spoilers Aviso de todo E incluso de mi vida Que no tiene nada que ver Y nos interesa Pero oye Siempre está Nunca está de más Un comentario de apoyo Por vuestra parte Que anima mucho No olvides Degar del bait Que me hizo Dani Que está muy OP Y te avisa cuando subo un vídeo Que está mucho más OP todavía Muchísimas gracias Dani Y no olvides seguirme en Twitch Que tenéis también El link en la descripción Que algún día Haré algún directo Quiero hacerlo Quiero hacerlo ya Pero no tengo tiempo Y el internet No es quizá lo mejor del mundo Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y ahora Oh han quitado Lilypads Que pena Yo que iba a dar esto De Lilypad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!